Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Avenida Avellaneda 122 al local de Yumac Colchonería y ahora vamos a conversar con él con Marcelo Solviati Bueno Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Todo bien Nico? ¿Todo bien? Hoy nos llegamos hasta el local de Yumac Colchonería para conocer toda la línea de productos que tienen Así que bueno, quiero que nos cuentes un poquito Perfecto, bueno, trabajamos con la línea de colchones, somier y todo lo que es la línea de muebles También agregamos ahora la línea de plásticos, que es la parte de jardinería Que es mesa, silla, reposera, todo eso Bueno, le contamos a la gente que este es uno de los locales de todos los que tiene Yumac Tenemos otras sucursales también además en Santiago y Catamarca Le contemos a la gente un poquitito, bueno, ¿qué es lo que van a encontrar en el local? ¿Cuáles son las marcas? Las marcas que vas a encontrar principalmente acá en la colchonería son la marca Suave Star, colchones somier También la marca Maxi King, la línea también colchones somier y la línea de muebles Que es máximo, línea de máximo y platino Y lo más importante es que la gente, bueno, en este fin de año va a encontrar los mejores planes para comprar en este local Y en todos los locales de Yumac Tenemos muy buenas promociones, las mejores promociones las tenemos acá en colchonería de Yumac Obviamente que con todas las tarjetas de crédito Por supuesto, con todas las tarjetas de crédito en hasta 15 pagos sin interés Y también desde tu casa también puedes entrar en la página de internet que es www.yumac.com.ar Y puedes hacer tu compra desde tu casa